La Caja de Compensación Familiar de Buenaventura, en coordinación con la Alcaldía Distrital, entregó 22 soluciones de vivienda a igual número de familias, ubicadas en la quinta etapa de la ciudad de la Nueva Buenaventura. La doctora Rosario Quiñones García, directora administrativa de Confamar, se mostró complacida al poder hacer realidad el sueño de estas familias. Con estas 22 soluciones de vivienda, estamos complementando 182 del paquete de las 400 que nos hemos comprometido en esta etapa 5 del proyecto Nueva Ciudadela Buenaventura. Felicia Grimoldi, director general de Confenalco Valle, estuvo presente en el acto de entrega, ratificando el compromiso asumido por la Caja, trabajando de la mano con el gobierno local, en procura de construir nuevas soluciones habitacionales que beneficien a más familias. Estas son las casas que necesitamos para la gente necesitada, estas son casas de 22 millones de pesos y con una construcción excelente, una buena altura, con espacio suficiente para arrancar, como se hacen todas las cosas en la vida, con perseverancia y esfuerzo. Como es lógico, entre el grupo de invitados especiales estaban los propietarios de las 22 viviendas, quienes no cabían de la dicha cuando recibieron las llaves de sus casas, confirmándoles que yacen parte del privilegiado grupo de familias que cuentan con vivienda propia. Nos sentimos muy bien porque pues le brinda una mejor opción y a través de eso uno tiene que estar pagando arriendo. Cada vivienda tiene 72 metros cuadrados y están avaluadas en 22 millones de pesos. El proceso para seguir haciendo realidad el sueño a más familias continúa por parte de Confamar con Fenalco Valle y la administración distrital. Confamar con Fenalco se vincularon ampliamente al XXVI Festival Folclórico del Litoral Pacífico y Reinado Señorita Litoral. Como ya es tradicional, se le brindó el almuerzo de bienvenida a las candidatas en el Centro Recreacional Confamar y se convirtió en uno de los patrocinadores oficiales de las pasadas fiestas, aportando al fortalecimiento de la cultura, al igual que la conservación y fortalecimiento de nuestras tradiciones. Confamar con Fenalco siempre apoyando todas estas actividades culturales y efectivamente hicimos un aporte importante para la realización de estas festividades. Terminó el Festival Folclórico, pero Confamar con Fenalco Valle siguen apoyando este tipo de eventos. Tal es el caso del séptimo encuentro universitario de la cultura organizado por la Universidad del Valle, que se desarrollará en Buenaventura del 19 al 23 de octubre, con una programación especial a la que Confamar con Fenalco ya dijo presente con el aporte de recursos para su realización. Invitamos a toda la comunidad bonaverense para que participen de las obras de teatro, de danza y de una manera especial del foro portuario que se va a realizar en este centro cultural. Desde ya nuestra participación, como en todos los eventos que tienen que ver con la ciudad, estamos apoyando estas actividades que van en beneficio del mejoramiento de la calidad de vida de los bonaverense. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!